Empezamos, ya estábamos aquí platicando con la diputada Arcelia González, diputada del Congreso de Guanajuato por el Partido Revolucionario Institucional, que la hemos visto muy activa en estos días, presentando varias iniciativas. Arcelia, bienvenida y gracias. Al contrario, muchas gracias, don Arnaldo, por recibirnos. Zona Franca siempre ha sido una referencia y estamos muy contentos, estoy muy contenta de venir aquí a platicar al auditorio, precisamente estas iniciativas que tienen carácter ciudadano. Y también en el tema de la austeridad. Y en el tema de la austeridad. El mejor manejo de los recursos públicos. Así es, son tres iniciativas con las que empezamos el año y me parece que muchas de ellas cumplen con el objetivo de la ciudadanía, que nosotros finalmente somos representantes. La primera tiene que ver con la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, un tema muy importante, y que la ciudadanía ha sido puntualmente incisiva en esto. Les dan mucho dinero a los partidos, les damos porque al fin cuando se hace dinero público. Y además es recurso público. El federal y el Estado también les da. Quienes tienen presencia federal precisamente reciben de sus nacionales y además de las 32 entidades, bueno, cada entidad federativa lo que le corresponde. Y luego no sabemos ni cómo se lo gastan. Lo cual es, también es un tema, digo, exigencias de las propias militancias, pero hablando de una época de austeridad en donde es importante apretarse el cinturón y en donde en este país cuesta muy clara la democracia, tenemos elecciones cada año en alguna parte del país. Ya no sé si cuesta clara la democracia o la antidemocracia, porque también de repente persisten prácticas. El sostenimiento y además... ¿Tú quieres que en esta iniciativa se recorte la aportación estatal, el subsidio estatal? Lo que nos corresponde a nosotros es legislar, porque además hay algunas iniciativas a nivel federal, no solamente de parte del revolucionario institucional, sino también se suman algunos partidos como el Verde y otros tantos a nivel federal. Entonces lo que me corresponde o lo que nos corresponde como diputados locales es precisamente el financiamiento local. ¿Y qué propones? ¿Es un porcentaje? El 50%. Se acaba incluso de hace muy pocos días de aprobar, el año se van a 128, si no me equivoco este año son 122, hubo una pequeña disminución. ¿Millones de pesos? Millones de pesos. ¿Qué te parece la iniciativa de Comamot, que pide amarrar el subsidio a los votos reales, o sea, tomar en cuenta el abstencionismo, porque ahorita se les paga una proporción como si hubiera votado el 100% de la población? Es contra todo el padrón. Sí, me parece muy interesante su iniciativa. Contemos también que él no cuenta con un partido político, por lo tanto, pues a él le parece caro, y esa visión ciudadana que tienen los demás, así sea un voto, hay quien dice, bueno, pues yo no milito, a mí no me interesan los partidos políticos, por qué parte de mis impuestos, por qué parte de lo que yo pago se va al sostenimiento de quienes no han cumplido con la exigencia ciudadana, de transparentar de mejores leyes, de estar representados, en fin, se vuelve esto una exigencia. A mí me parece muy interesante. Estuve, de hecho, con él hace unos meses platicando sobre otras cuestiones de tema interesante, como el fuero y otros. Y en ese sentido, sí esta iniciativa es distinta, porque yo propongo que se disminuya en 50% de manera total, parejo, completa. Ahorrarse la mitad. Ahorrarse la mitad. Pero no solamente en año ordinario, sino en año también electoral, en donde incluso aumenta un porcentaje por ser año electoral. ¿Por qué no hacer elecciones más cortas? Menos tiempo de campaña también significaría... Yo creo que sí. Y además, el gasto que hacen los partidos políticos en cuanto a propagandas, en cuanto a... Porque tenemos, además, etapas preelectas o preelecciones, o elecciones internas, que también cuestan. Y luego salimos a la ciudadanía. Hace tres años, o dos años y medio, perdón, fue uno de los mensajes también. Éramos precandidatos en octubre. Y tendríamos que ser candidatos hasta marzo de ese mismo año. Entonces, sí me parece que en esto debe haber reflexiones mucho más concisas en el tema electoral. Y que ahora pedimos la reducción del financiamiento público que nos estaríamos ahorrando en año ordinario más de 60 millones de pesos. Que en tres años, pues son 60, 60, y además en un año electoral, pues más de 80 millones de pesos. ¿Y cómo le cayó esto a tus compañeros diputados? ¿Te han hecho reclamos? No reclamos. Sí sentimos cierta resistencia. Decir, bueno, hay justificaciones en las que dicen las bases, la estructura de partido, etcétera. Pero yo creo que hay que priorizar. En épocas, sobre todo, donde el país necesita apoyo a migrantes, tema de seguridad, apoyo a la agroindustria, poder solventar temas que se vuelven urgentes en el entorno internacional y que nosotros tenemos que ser sensibles. Medio ambiente, que tenemos hecho un desastre. Podríamos hacer una lista de prioridades y poner hasta al final en lo que corresponde. ¿Pero le ves posibilidades de que prospere? ¿Necesitarías contar con los votos del PAN? Necesito contar, y eso voy muy puntual, con la ciudadanía. Necesito el apoyo, necesitamos el apoyo en estas iniciativas, en estas tres que voy a mencionar, el apoyo constante, fuerte, eficaz de la sociedad civil. Pero acudes a solicitarlo, estás reuniéndote con grupos, estás haciendo un activismo en torno al tema. Sí, y además no solo eso, sino hemos tenido ya la llamada de varias personas morales, asociaciones civiles, grupos empresariales, en donde están interesados en el tema. No solo en este, sino en la reducción también del Congreso del Estado y el que vamos a... ¿Cuáles son las otras dos iniciativas que complementan esto? Para luego ya hablar del contexto general. No, con muchísimo gusto. La segunda iniciativa que presenté fue el tema de la reducción del Congreso local. Menos diputados. Menos diputados. Menos pluris o menos distritos, o ambos. Menos, ambos. Menos de mayoría, cuatro menos y dos plurinominales. ¿Por qué? Hicimos una comparativa de otros estados, inclusive quienes tienen la misma proporción poblacional. Y Guanajuato está superrepresentado. O sea, tenemos más diputados que lo que pudiera, en proporción con Puebla, en proporción con Veracruz, en proporción con el Estado de México. Es decir, aunque pareciera que somos 36, que no es tanto el número, sí en el tema de comisiones, además, en los que menos trabajamos en comisiones, con los que menos comisiones tenemos. En fin, ¿cómo mides un Congreso local? Hay una medición eficaz, única, del Congreso local. Ni siquiera la producción de leyes, porque... Y leyes efectivas, pero no se trata de meter iniciativas por meter. A ver, ¿qué pasó con aquella ley de la chatarra que presentó el PAN y que presumió mucho? O la otra para evitar la violencia en los estadios. Son buenas situaciones que se quedan ahí, ¿no? Y a veces es por generar un número. ¿Cuántas veces tú subas a tribuna? Sí, pero ¿cuántas de esas son efemérides? Digo, que está bien, pero... Hemos como que desvirtuado la manera en la que se hacen las leyes en el Estado, de la manera en que sirve un parlamento, que es precisamente su nacimiento para frenar el tema del Ejecutivo. Nace Juan Sintierra, si nos vamos entonces a esa referencia, era precisamente para frenar las acciones del Ejecutivo y crear mejores leyes que verdaderamente se sientan en el día a día. Entonces, esa medición tiene que ser una medición concisa, tiene que existir primero y que pudiera medir a todos los congresos locales en todos los estados. ¿Qué tan efectivos hemos sido en Guanajuato? Pues ese es un tema, ¿no? Entonces, la reducción, argumentando también que habrá paridad, que tendrá que tener mismo número de hombres y mujeres, bueno, de preferencia que fueran en esa proporción, pero también cuidando a las minorías, que es importante, ese 3% de los partidos políticos representados, esas minorías que tienen que estar en el Congreso, también debemos de defender su proporción, porque si bien estaríamos hablando de un Congreso, como decían hoy, si no existían los plurinominales, bueno, pues hoy habría los diputados que están del PAN más tres del PRI y así estaría conformado el Congreso del Estado. Entonces, no, hay que garantizar también la proporción de las minorías de ese 3%, cuidando esa fórmula, pero hay otros temas que también se pueden poner sobre la mesa. Esa es una iniciativa de su servidora, pero también está la representación proporcional pura. Todo el Congreso electo por representación. Estaría interesante, es decir, hoy en Guanajuato, el PAN, que ganó el 44%, está representado en un cincuenta y tantos por ciento. O sea, volvamos a estudiar qué es la manera más importante. Está sobre representado, para generar gobernabilidad de la teoría, pero bueno. Y tus compañeros diputados en primera instancia, ¿qué te dicen? ¿Te falta una de mencionarla? Una tercera. Una tercera. ¿Estamos con la tercera? La tercera tiene que ver con esta ley llamada Manos Limpias, que se hizo hace, si no me equivoco, dos, tres legislaturas, en donde precisamente se ve el gasto público. Y nosotros estamos diciendo, bueno, también es exigencia ciudadana quitarle privilegios a la clase política. ¿Cómo le quitamos privilegios a la clase política? ¿Cómo los hacemos ciudadanos comunes de alguna manera? Como trabaja el ciudadano, las mismas prestaciones que tiene un ciudadano que trabaja normalmente, debieras tenerlas un funcionario público. Y que además... Los mismos seguros, las mismas posibilidades de jubilarse, etcétera. etcétera. Y además, incluso, alguien me decía, bueno, y las mismas, la misma manera de ser hasta deducibles. Y bueno, sobre esa premisa de no poder hacer deducibles y otras cosas, se han dado privilegios en exceso. Entonces, sí nos parece que además en torno a la austeridad se estaría generando un ahorro de 500 millones de pesos al año. ¿Qué bien podrían destinarse, por ejemplo, al tema de migrantes, que hoy tendrá que ser prioridad? No hay prioridad. Al tema de seguridad, que sigue siendo prioridad y tema no resuelto por el Estado. De educación, tema no resuelto por el Estado. Fomento al empleo, tema no resuelto por el Estado. De todas esas no soluciones, bien podrían generarse una nueva expectativa. Nosotros hacemos una que también, aunque nos dan información, no es completa. De esos ciento sesenta y tantos millones en seguridad social, ¿cuántos son para seguros de gastos médicos que no utilizan las instituciones públicas? ¿El Congreso mismo? El Congreso mismo. ¿Cuánto? ¿De ese dinero cuánto? Ya tomaste este activismo. Ahora hay que llevarlo adelante. Ahora necesitamos el apoyo. En dos vías, el Congreso y los ciudadanos. Así es. Es doble chamba, sería para echártela. ¿Vas sola? ¿Te acompaña a otros diputados? He tenido el acompañamiento en algunas de mi compañera diputada Lupita. Lorenzo también ha firmado conmigo la elección de diputados, por ejemplo. Ahí vamos acompañándonos de alguna manera. Y que bueno, pero el acompañamiento prioritario que necesitamos para que estas leyes sean en realidad, estas modificaciones a las leyes, es la ciudadanía. Nosotros le apostamos a eso, a una nueva cultura, a una nueva generación de políticos. Es que habría que ir con los ciudadanos y luego ir a la pelea legislativa e incluso si te derrotan, que esa derrota sea una victoria. Yo creo que incluso con la presentación ya vamos de gane. Es decir, si hay quienes creen que esto puede cambiar y ahora ponerles un poquito la abuelita al lado de la ciudadanía, que es la presión social que necesitamos. No solamente es recabar firmas, me parece que esto es mucho más, que es la reflexión y la generación de una nueva, decíamos, de nuevos servidores y funcionarios públicos que verdaderamente... ¿Con cuántos grupos ustedes son reunidos? Agradezcan las instituciones puras de... Hasta la fecha, pura sociedad civil. Hemos platicado con algunos compañeros de otros grupos parlamentarios. Yo soy de coalición... Bueno, yo fui en alianza con otros dos partidos políticos y, bueno, la prioridad también es hablar con ellos y estar realmente convencidos que esto no sea un discurso hueco de alguien que pretende ganar o tener algún tipo de ventaja. Yo estoy convencida de que los privilegios, de que el tema de austeridad, de que el tema de credibilidad, de fortalecer las instituciones, es como vamos a ir caminando y mejorando este país, este Estado y que nos toque dar muy poquito tiempo. O sea, realmente tres años. Ya se fueron año y medio. Ya vamos más allá de la mitad de nuestra encomienda y tenemos que decirle a la ciudadanía, cumplí. Me pediste y aquí está. Y, bueno, hacer después lo suyo. Extremar la fiscalización, Arcelio. Hoy llevamos una nota de una contraloría interna que sanciona a un proveedor, pero su titular, que es el de YECA, Instituto de Capacitación Estatal, lo sigue contratando y parece que no pasa nada. Y ahí puede haber también mucho ahorro de recursos. Tenemos el tema de los medicamentos. Por supuesto. La corrupción que sigue siendo, cuando nos vamos bajitos, el 5% del PIB en el Estado es un dineral. Y hacer una reflexión todavía mayor en transparentar, fiscalizar, que le toca al Congreso y que esa, aunque haya una transformación ya de leyes, no debiera quitarse en su entorno. Porque entonces, ¿se acuerdan lo que decía Miguel Montes en alguno de sus plenos? Se subió y dijo, bueno, si vamos a quitar entonces la orden fiscalizadora, pues entonces hagamos una reflexión mayor en torno a la legislativa. O sea, necesita el Congreso tener facultades, seguir siendo autónomo sobre cualquier otro interés, seguir fiscalizando, seguir sancionando también, digo, criticando y puntualizando y seguir, por supuesto, con la labor principal que es hacer leyes mucho más justas y adecuadas a la realidad social. Pues te queremos ver en las calles ya. Si buscas el acompañamiento de los ciudadanos creo que no hay de otra. No en las calles, en los recintos donde se reúnen las asociaciones. En las asociaciones. Universidad, ese montón. Y en espacios como este que agradecemos muchísimo porque es precisamente cuando se da cuenta de la ciudadanía que estamos haciendo bien el trabajo. ¿Qué pasa si te dicen, bueno, ¿y por qué no lo hacen en el gobierno federal que es del PRI? ¿Por qué con el del Estado que es del PAN? ¿Cuál sería tu respuesta? No, bueno, hay que hacerlo en todos los ámbitos. Esto no es exclusivo de Guanajuato inclusive. Por supuesto que hay iniciativas a nivel federal en el ámbito de los dos, la reducción, de diputados, la disminución. Te voy a decir cuál debería ser tu respuesta. ¿Del cuál? Vote por mí para diputada federal y también lo haré allá en el Congreso Federal. Pero apóyame ahorita para hacerlo aquí. Hay que hacerlo. Hay que tener respuestas. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es una lucha que requiere seguimiento, congruencia y si hay estos pasos vamos a estar atentos. Y siguen otras reformas electorales. Y la gente no quiere que los políticos los decepcionen. Les ofrezcan cosas que luego no les cumple. Ya no se puede, ya las instituciones están muy demeritadas y hay que dar la cara. Y se hortó en esta época en donde soluciones tienen que ser reales. O sea, esto que estamos proponiendo da incluso números. O sea, nos vamos a ahorrar tan solo. ¿Qué va a pasar con la austeridad en el Congreso? Déjame que te pregunte. ¿Ya se pusieron de acuerdo? ¿Se va a rebajar el sueldo un poquito? Sí, va a haber una reducción. Pero precisamente esta fue la respuesta. Va a haber una reducción de sueldos. ¿Qué tanto impacto tiene la reducción de sueldos? Aunque me parece que en el tema... Como para ya no quedar mal, pero ya lo he hecho... Está bien en el ámbito de austeridad y de solidaridad a lo mejor. Porque hay incluso municipios que ni siquiera hicieron esa reducción. En el caso de Irapuato no se reduce en el sueldo. Que además se antojaba solidario y que están proponiendo otras vías. Entonces, precisamente esta ley última que tiene que ver con manos limpias, la ley de recursos públicos, es precisamente tener una base que permita decir que en el tema no va a haber concesiones en el tema de seguro social. Todos los funcionarios tendrían que usar seguro social. Los vehículos, los viajes. No podrá ser jamás usado para artículos de lujo. ¿Van a dejar de comprar seguros de gastos médicos? Para gastos médicos, es decir, prioridad. Y cuando no se pueda, porque así lo marque su reglamento, entonces solamente financiar el 50% y que otra parte la ponga el funcionario. Los coches... ¿Pero eso ya quedó acordado con todos? Esta es la propuesta que está poniendo Arcelia González. ¿Se va a discutir públicamente? Se va a discutir, sí. ¿Cuándo? Pues ya está presentada, se tiene que turnar a comisión y tenemos que estar informando a la ciudadanía que los coches no sean... Esas plantillas enormes de coches que le hagan como el ciudadano común en su coche y su gasolina, ¿no? Que no... Que la telefonía celular, que a ver cuánto se gasta de telefonía celular, no sabemos. Calculando que fuera un 20%... Ustedes son ahí fiscalizadores del gasto público, menos nosotros los ciudadanos. Viene muy, muy gloado, Servicio social, servicio... Porque hay una voluntad de ocultamiento, ¿no? Y tenemos además la obligación de transparencia, pero ahí está, dice, bueno, calculando que fuera un 20%, es un dineral, nos ahorraríamos 43 millones de pesos mensuales. Pues te vamos a seguir a hacer bien todos estos esfuerzos. Muchas gracias, muchas gracias. No, no lo doy invitar, si me da oportunidad a la ciudadanía para que nos siga. Que te escriba dónde, que te busque dónde. Que nos escriba a la... Estamos en página de Facebook, Arcelia González, tenemos la página propia también, www.arceliagonzalez.com.mx Que también... ¿Contestas en Twitter? Estoy en Twitter y que las iniciativas... Como Arcelia González. En Arce Magles, Twitter. Arce. Como soy Arcelia María González y ya había muchas Arcelias, entonces Arce Magles es con el arroba Arce Magles. O sea, de Arcelia María González Arce Magles. Y ahí están en su totalidad las iniciativas para nutirlas, para criticarlas, para compartirlas, en fin, para que nos acompañen en este proceso que tiene que ser netamente ciudadano. Y para que te exijan que sí cumplas y sí abanderas. Para que la escrutina pública esté a diario, claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos atentos a lo que haga la diputada en los próximos días. Y yo concluyo la parte de información general. Quédese en la mesa de zona de juego, muchos temas deportivos, la crisis de goles de León, entre otras cosas, en un momento más.